Hey, 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 hola, hola chicas, miren, aquí me levanté hoy día 6 de mayo, cumpleaños de Yamil y no sé qué regalarle, soy yo y Leanne, ay mírala qué linda, yo y Leanne vamos a ir a chequearle un regalito a Yamil, ¿verdad? Entonces, los hombres son un poquito más difíciles de regalarle y más ahora que todo está cerrado, o sea, las tiendas estas de ropa y qué sé yo, soy yo, voy a ver si voy aquí a Lowe's a ver si le encuentro alguna herramienta o algo, así que deseenme suerte. Ok, ok, chicas, aquí llegamos a Lowe's, este, deseenme suerte, deseenme suerte, ¿esta cosa no se puede? Llego, y se metieron en medio, hey, llegamos, púsalos. Vamos a ver por aquí ya. Por aquí, los hombres son bien difíciles de regalarle, bien, bien difíciles. Yo les quería dar dinero para que él se compran las cositas, pero no quiso. Una máquina para que me corte la grama, qué crim. Y eso estaría buenísimo. Una máquina para que me corte la grama. Llego, y eso está perfecto. Perfecto, ¿verdad? Nada. Nada, es tu, es tu mía. Ok, ¿qué más? Un inodoro. No, no, un inodoro. I don't know what to do. Vamos a ver qué le regalo a este nene. ¿Qué le regalo, Lía? No ayuda, no ayuda. Vamos a ver qué regalo. Por aquí, por aquí. Ay, podemos regalarle esto, chicas, miren. Para que me lo monten en el cuarto de la oficina. Le podemos regalar esto para que lo monte en mi cuarto de oficina. ¿Qué creen? No, no. Vamos a verificar. Nos vemos ahorita. O, también otra opción, una alfombra, para que lo ponga en mi casa. Una alfombra. O a lo mejor. Qué mal, le podemos regalar. Esto para que lo ponga en casa. Un piso. ¿Qué creen? No, no, no. No tengo ni la más mínima idea, chicas. De verdad que yo no soy detallista para nada. Para nada. Vamos a ver por aquí. Mira, Lianza me fue. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ayúdenme, chicas, que le regalo, que le regalo. Yo no traía herramientas. Allí, voy para el área de herramientas. A ver qué le podemos regalar de allá, ¿ok? La idea correcta, porque a él le gusta esto de, you know, de las herramientas y las cosas. Y vamos a ver por aquí qué le puedo regalar. ¿Qué le puedo regalar? Lian, ayúdame. Quedó un toolbox, lleno de cosas. Un toolbox, vamos a ver. Por ahí él había visto algo. Ay, esto de los hombres, bien de esto. Bien. No sé. Miren. Esa caja de herramientas tiene 319 piezas. Mira que él tiene eso. No, porque para los hombres nunca hay Easy No, la herramienta. Es como nosotros con los maquillajes. Ustedes saben cómo es la cosa. Vamos a ver. No, por aquí eso no, ¿verdad? Sí, chicas. Gracias. No, el me había enseñado esta, pero de la marca Craftman, esta. Y él me había enseñado. Y a Anche, miren, chicas. Miren. 149 dólares. Esa que está ahí abajo. Y esta, 300 y pico. Pero miren todas las herramientas que tienen. ¿Qué, Lian? Y a Anche, miren. Wow. Por eso es muy pesado para mí. No sé, no sé qué cogerle. Ya les dejo saberlo ahorita, ¿ok? Bye, chicas. La cajita de herramientas. Esta es la llavecita. Y estas cositas que están aquí. No sé si se ven eso. Estas tres cosas. Le encanta eso de las herramientas y las cositas. Así que espero que les guste. Y esta vez atinar. Porque siempre me... ¿Cómo es? Me rechazan los... Los regalitos. Porque que no... No los sorprendo. Así que vamos a ver si esta vez sí los sorprendan. Ahora en poli para comprar el cake. El cake. Vamos a buscar un globito. Hola. A ver si te cuenta esta gente aquí. Ah, sí. Un globito para que no es Lian. Y ya está escondiendo el globito al país. Y le voy a coger unas flores también. ¿Qué es? Sí, globitos para que no es Lian. Y... A mí me gusta también cogerle flores. No importa qué nombre a los hombres también se le regaló. No, una verde. ¿Cuál? Una cosa verde. Chica, te voy a coger las que tú quieras. Gracias, mamá. Esa es tan fea. Es un verde. Pero es tan fea. Es tan machita. Bien. Ojalá la coge más. Ay, mira la rosa. Ok, como allí. Esa es rosa. Y por último. Pero no me... Ah, no, falta la tarjeta. Se la coge muy buen mal, ¿verdad? Sí. Ay, este le va a encantar. No, no se puede porque es ice cream cake. Ah, ok. So, vamos a ver por aquí. El de fruta, Lian. Mira el cheesecake, qué rico. Y ese no lo que es este. Él no le gusta la fruta. ¿Y cuál? Él le gusta Oreo. Pero se va a ver si hay unos chiquititos. Ay, no importa, voy a ponerse los tres o no. ¿Qué? Lian no quiere comprar ese porque es muy chiquito. Ok, entonces. Vamos a poner este. De fresas con chocolate arriba. A él no le gusta eso. Miren qué lindo, chicas. A él no le gusta. A él le gusta de Oreo. ¿Este? Uy, este está fino. ¿Tú sabes qué papi no te gusta de fruta? Ay, qué rico, yo quiero este pa' mí. Ok. Este, Lian. Espera, mamá. Ese chocolate. Esos son este mantecado. No. Oye. Y esos también están muy chavos. ¿Y ese? Ese no. Vamos a poner uno regular, entonces. Vamos a descoger el de fresas con chocolate. A él ni le gusta eso. No. Dian, ¿y cuál entonces? Este. Este es el de chiquito más grande. O cogemos dos chiquitos. ¿No tienen este más grande? El que tiene Oreo ¿No lo tienen en size más grande? Miren que lindo Aquí en Pobliss es donde hacen los bizcochos Los cakes Muy gustan ¿Qué es todo de eso? Pues dame Dame dos de esos de Oreo Mira agarramos dos porque son muy chiquititos Venimos aquí para arreglar mis espejuelos y encontré unos que ya mismo les muestro Vamos a ver Uy, qué bueno, estoy contenta porque ya no estaba viendo ni los colores bien Y aquí ya tengo mi espejuela Tengo mi espejuelito Por fin Ya no voy a ver los ositos de color diferente a ustedes Vamos por aquí por el área de los hombres Y voy a ver si le busco ya a mí aquí otro regalito Vamos a ver qué les regalo Creo que les voy a regalar el curzoncillo y cosas así Mira la Yugi qué linda ¡Hola, Yugi! Les voy a enseñar dónde yo consigo siempre las batitas de ricas chonas Las batitas aquí en Guali Guali Miren Aguantame carito mamá Adiós, se acabaron Miren chicas están bien bonitas las batitas solamente por 10 pesitos pero fíjense las batitas otras se agotaron las que yo compro me compré estas pero no me gustaron porque me veo bien como bien mayor con esas batitas así la otra como que me veo más juvenil son estas ah, míralas aquí pero no las han vuelto a traer me compré estas ¿se acuerdan? y esta tengo dos batitas pero mira las bajaron a 10 pesos yo pasé 14 vamos a checar las tintas vamos a verificar por aquí las tintas bueno aunque ya yo mandé a comprar pero vamos a chequear nomás estoy bien contenta con mis espobelitos entonces nos vemos ahorita seguimos ahorita grabando ¿ok? 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 ay pero si estaba nice les voy a enseñar una tarjeta miren esto esta chulería nada más para verle una tarjetita y tiene las velitas incluidas está súper cool eso pero Liam no quiere esa vamos a ver cuál ella escoge y yo le he escogido otras cositas para nos enseñar ladies ¿qué les pasa? no me voy a enseñar eso otras cositas ay yo estoy mirando las tarjetas vamos a ver ay te gusta esa que linda miren que linda o sea papá no debe ser fácil y aún así siempre haces y siempre has hecho exactamente lo que había un padre ejemplar y mucho más feliz cumpleaños y gracias esa es la que vamos a escoger bye y ahora vamos para el área de comida y decidimos hacerle pasta porque la última vez hice unos espaguetis que le encantaron eso vamos a hacer los espaguetis con pan con ajo que eso le gusta a él o si no arroz blanco whatever entonces este nada eso sería todo porque no podemos beber porque hoy es apenas miércoles el miércoles entonces hacemos otra celebración de cumpleaños y de madre a la vez ay dios mío qué difícil es el yo no ok chicas nos vemos ahorita les enseño la comida que les voy a hacer y qué sé yo ni qué y ya verán espero que lo sorprenda porque ese hombre es muy difícil de sorprender aquí ya está la carne y los pasta cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz 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 en tu día amiguito que Dios te bendiga que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más ¡eh! te doy un deseo ¡eso!